egunon elegidos para la gloria una película que quería comentar especialmente y es una adaptación de una novela de don tom wolf publicada en el año 1979 y la película es del año 1983 es decir sale a la luz cuatro años después de la novela del mismo título sobre hechos reales es decir hechos que sucedieron gente que existió un programa que existió el programa mercury en la nasa porque estamos hablando de después de la segunda reunión y antes de los programas apolo philip kaufman conocido por la película de ladrones de cuerpos en 1978 aquella con donald sutherland y también por aquella del año 1993 rising sun el sol naciente aquella con wesley snipes y son con él es el director de esta película con música de bill conti aquel de rock y la clásica suite de rock y de bill conti un italo americano bueno pues aquí tenemos esta idea que une esos dos elementos el elemento apolo con el primero después de la segunda reunión los pilotos de pruebas para tratar de lograr uno de los elementos de la aspiración del ser humano la barrera del sonido la aspiración a ser más grandes más perecederos y perecederos eternos como puede pasar con el vuelo de ícaro para tratar de subir más arriba y más arriba hasta llegar al sol sin que por el camino se derritan nuestras alas una propuesta para avanzados para gente audaz y como otras como la antártida como una conquista del everest se logró después de la segunda reunión rompieron la barrera del sonido en la base edwards de california en el desierto de mojave pero las cosas se han cambiado después de la segunda reunión están dispuestos a dar la luz a la humanidad llamando a través de la prensa el ser humano ha roto esta barrera la barrera del sonido para inspirar a otros pero le cogen el teléfono y se lo cuelgan como no podemos hablar de esto no porque ha empezado la guerra fría y no podemos estar bautas al enemigo que enemigo unión soviética y hasta hace cuatro días somos amigos no la cosa ha cambiado y se impone el secretismo en este lugar recóndito en un desierto en el interior de california al que sin embargo como polillas a la luz van a acudir gente valerosa sin miedo aunque un poco atrevidos más allá de lo que sus familias pudieran asumir eso se ve en la película se ve la relación de esos pioneros de esta nueva rama de la aviación porque recordemos tampoco había pasado tanto tiempo desde que los hermanos wright volaron por primera vez en el año 1903 a comienzos del siglo 20 apenas se había comenzado el balbuceo de esta nueva rama en la aeronáutica como para estar en el emprendizaje para ir afuera del planeta como ya predijera el de la tierra a la luna gurús mente lo predijo de manera matemática para cerca del año 1969 que es cuando sucedió el vuelo del apolo 11 y en una zona cercana florida el tema del lanzapinto si bien él pensó en un cañón bueno pues ahí está la profecía que se une con la profecía del difunto presidente que en el año 62 de que llegarían a la luna pero esta es una historia de cómo se llega a ese punto comienzo en los 60 para poder enganzar con la victoria en la carrera espacial una carrera que empieza con el lanzamiento del sputnik por parte de la unión soviética y se ve ese hombrecillo correr por los pasillos para decir al comité los rusos han lanzado un sí sí los lados sabemos lo sabemos y ponerse las pilas y dónde van a recoger el material humano porque no podían lanzar algo artificial y eso ya lo habían hecho los soviéticos con el sputnik no podía lanzar monos tenían que ser americanos seres humanos el poderío de la individualidad como instrumento de la ideología liberal de los eeuu para proyectarla al mundo dentro del concepto carrera espacial hay que poner valor añadido y identidad lo que se hace a pesar de que se utilizaron una serie de monos y experimentos y todo aquello pero la idea era claro evidentemente van a escoger de esos pilotos de prueba que estaban en el desierto y al que hemos visto esa interrelación personal y otros que se conocen es una una familia al que se unen evidentemente otros de otras ramas del ejército por ejemplo la marina que tiene aviación naval creo que algunos remanes el ramón de al embarcador bueno 2 ahí está la incorporación de por ejemplo los 7 del mercurio scorecard peter gordon cooper john glenn gas grisom walter searán al encefar y de que slayton no está chugger chugger es el que sale al inicio en el vuelo experimental x1 consiguiendo por primera vez el elemento de ruptura de la barrera del sonido es por lo tanto está la historia de estas leyendas leyendas de la aviación acerca de logros de la humanidad y se ven esta evolución en la nals las pruebas que se van haciendo porque esto no es llegar a la luna en cinco segundos como podía haber por ejemplo en aquellas seriales cómicas te pego una patada y te voy a la luna que proliferaron en cierta medida los años 50 y hay clásicos por ahí como por ejemplo uno que se sirve de risas y de alegría en uno de los primeros capítulos de futurama cuando manda a la luna que está convertida en un parque de atracciones pero para el protagonista es el que ha pasado del año 1999 al año 3001 digamos que la luna significa otra cosa para los que han nacido y crecido en esa parte del siglo 20 significaba anhelos esperanzas ilusión por objetivos no conseguidos como por ejemplo pudo haber sido el descubrimiento de partes recógnitas de la tierra cuando eran tierra ignota a la hora de ser los primeros en alcanzar esos lugares los pioneros en ensanchar los límites del campo del espíritu humano el campo de acción del ecúmenes es por lo tanto la historia de héroes la historia de americanos que engrandecieron la historia de los estados unidos en la lista que he leído gargison fallecido en el apolo 1 walter serrano llegaría a la luna al serford que aquí lo tenemos como piloto de la marina en importaciones al que reclutan y digamos que después del primer vuelo de yuri lagarin en el año 1961 será el primer estadounidense en alcanzar las estrellas en el vuelo hay una forma de rezo decía a la jefa un dios no permitas que la caemos porque porque el desarrollo en una arma nueva o de un elemento nuevo no tiene por qué son armas pero en todo lo susceptible de ser un arma porque el miedo que tenían los estadounidenses era que el sputnik que volaba por encima de ellos pudiera en otra versión tener armas y ser lanzadas contra ellos sin tener contramedidas por lo tanto y cuando tienes que probar algo distinto bajo novedoso siempre hay errores el que consigue por ejemplo en la película 123 de él el filo ruso de la zona oriental de berlín para que el personajillo que luego al final de escane y le convierte en conde para alegría y disfrute de su novia hija de unos contentados de coca-cola no origen de esta atlanta georgia pues dicen un cohetes americamos miami beats cohetes soviéticos no es que tanto rusos como americanos basaron su fuerza originaria en parte también alemanes como un proyecto paper clip para los angloamericanos salidos de penemunde y de otras localizaciones de antiguo alemania nazi se llevaron parte del botín y en la propia película se dice no es que nuestros alemanes son mejores que los suyos en esta película no se ve ese componente alemán en otra vez hay incluso una parte un choquito de alemanes haciendo sus canciones y nunca llegarían a la dirección de la nasa ni siquiera verner brown que aprovechó en su tiempo a la disney para socializar esta idea porque recordemos la aviación no se impuso no se impuso per se no porque parece que los saltos evolutivos en el ámbito militar son algo dado per se después de la segunda mundial los ejércitos era fundamentalmente de soldados y de armas convencionales ya sean tanques artillería esas fue el por ejemplo la lucha de curtis lemay establecer la idea respecto a los icbm que acabarían llegando los misiles que no dependieran del arma de tierra sino de las fuerzas aéreas y además la idea originaria primero de establecer un avión de propulsión nuclear sí sí el primero fue un avión de propulsión nuclear luego como derivada dado que era mucho más fácil se estableció algo que ya habían investigado los alemanes curiosamente en los alemanes una de las tres investigaciones que habían hecho era la de el submarino con propulsión nuclear y eso es lo que acaba sustituyendo la idea de el avión con propulsión nuclear el submarino de propulsión nuclear por ejemplo con el autilus que es el primero en pasar debajo del polo norte magnético en el año todos estos elementos de investigación de innovación de tecnología para ser los primeros en el árbitro global son en esos años el tema espacial el tema de los submarinos el tema de los cohetes una panoplia para demostrar que eran una potencia emergente ya definitivamente una potencia que tenía la tendencia a un carácter global y más allá más allá de las tierras del planeta son proyección hacia las estrellas que eran capaces de salir fuera de nuestros límites de nuestro pequeño azul y verde planeta tierra un poco más contenido de lo que estoy expandiendo era lo que esta historia trasluce la que lleva a hombres con esas máquinas a establecer esa dialéctica respecto a la capacidad de traspasar esos límites ya sea la barrera del sonido ya sea alcanzar los límites fuera de nuestro planeta ya sea llegar a la luna ser capaces de establecer esa forma de defensa de los derechos del astronauta estableciendo uno así de mecanismos como se ve en alguna serie de momentos esa logística que en cambio no será suficiente con el Apolo 1 cuando fallezcan abrazados dentro de la cápsula honor para ellos no es en esta película o manajeados en el inicio de la película Apolo 13 aquella Ron Howard está aguantado en este canal la historia la historia de la aviación en sentido aeroespacial el origen de la NASA con estas formas típicas de presentarlo con las mesas corridas con la prensa una forma tanto la autoafirmación como pilotos de la capacidad para saber lo que ellos necesitan y la forma de presentarlo ante el público es algo diferencial con los soviéticos evidentemente con aquel Sergei Korolev que manejaba los hilos y que falleció en el año 67 de una apendicitis mal curada en una operación dicen que eso fue lo que impidió a los soviéticos llegar a la luna primero bueno, historias de la historia al final serían como se sabe los estadounidenses los primeros en llegar en julio del 69 antes del fin de la década honrando la promesa del presidente Kennedy a toda la nación y al planeta entero pero sobre los hombros de esta generación de pilotos de prueba sobre los hombros de estos aventureros que después de la segunda guerra mundial se acercaron al desierto de Mojave a la base Edwards rompieron la barrera del sonido e hicieron proezas piruetas por el espacio intraterrestre con los aviones que les iban dando de pruebas en primer momento en la panza de los aviones aquellos bombarderos que habían arrasado a Europa para liberarla pero luego siendo capaces de incorporar motores internos de avanzar de proyectar de crear de innovar de hacer para superarse y con gente a la altura de esos desafíos técnicos allí están elegidos para la gloria para contarnos esa aventura humana que en este caso se refiere a los estadounidenses porque eran los que después de la segunda mundial tenían la capacidad técnica ya finalizando tenemos en el elenco a Sam Sefer como Chuck Jäger Scott Len como Alan Sefer Ed Harris como John Glenn Dennis White como Gordon Cooper y más elenco dejándonos esta propuesta realmente interesante emocionante un grupo de imágenes de música de historia un pedazo de historia que si no te dijera que son actores se podría ver incluso como un documental un falso documental con personas que van contando y dan ganas cuando terminas de interiorizar en la vida de estos héroes de saber más del proyecto Gemini del proyecto Mercurio del proyecto Apolo de la NASA y de todos estos elementos que valga la redundancia hicieron historia para los Estados Unidos y por qué no decirlo para el conjunto de la humanidad y sin más es que ricasco va a curver oat vete y helpean